El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, un placer, una delicia encontrarnos nuevamente este lunes, iniciando semana con todos ustedes. Hoy un programa muy apetecido, un programa que nos han pedido mucho, ha gustado mucho, lo hemos servido mucho y nos encanta tenerlo esta tarde para ustedes. Si usted en este momento se sentó en el programa un poco preocupado porque el niño no le desayunó, no le almorzó, no le ha querido comer nada, pues este es el programa para iniciar esta semana en Paso a Paso. ¿Qué más, Moni? Muy bien, pero empezando por eso, quítale el ley, como que no le comió. Ah, sí, es que, no, yo iba a decir, que eso es lo que voy a decir, esa es la palabra de la mamá, el niño no me ha querido comer nada. Es que no me ayuda a educar. No, no, lo digo precisamente para eso, pero es que es verdad. ¿Cuántas frases se vienen a uno del papá, de la mamá a la hora de comer? Y muchas con respuestas de los hijos, ¿verdad? Uno dice, se lo come todo, si no come no sale a jugar, el niño dice, es que eso no me gusta, entonces tiene que comer, porque aquí no le decían, ¿cómo que aquí no hay perra, aquí no hay gallinas, aquí no me puede dejar sobrados? Ok, a los perros de mucho rato no les puede dejar sobrados, pero esa era la respuesta de muchos de los niños y lo que decían las mamás. Pues sí, buenas tardes, ese es nuestro menú del día, la inapetencia infantil, un tema demasiado frecuente, demasiado común, y por supuesto causante de muchas angustias en los padres, sobre todo en las mamás. Yo no sé si Leo está muy pendiente de lo que comen o no comen los hijos. Sí, claro, porque es que a mí me toca, yo soy responsable de la alimentación, los vines de hermana. Ah, porque usted es el que cocina, sí, es verdad, usted es el que cocina y más vale que se coman todo lo que les hace el papá con tanto esfuerzo. Pero sí, es un tema que trasnocha a muchos y efectivamente la frase del niño no me come, el niño no me duerme, el niño lleva dos días sin comer, es que no me come sino esto, no me come sino lo otro, y en fin, eso se va volviendo un problema no solo del niño, sino un problema familiar. Así es. Eso trastorna cualquier relación, cualquier ambiente al interior de un hogar y por eso está el tema hoy, eso qué tan frecuente es, si hay una específica en las que les da más que en otras, cómo se supera, cuándo realmente preocuparse, cuándo dejarlo pasar o cómo actuar frente a una inapetencia, qué factores externos pueden causarla, en fin, mucho que aprender. Y sobre todo identificar cuándo es inapetencia real o cuándo es un capricho, no es que el niño no come y no lo que le gusta, yo para comer mecato y dulce, todo, pero a la hora del almuerzo, del de ayuno, la comida no recibe nada, pues de ese vamos a hablar hoy, 2-6-8-60-33 para que pidan su domicilio, su domicilio de respuesta sobre este tema de hoy, 2-6-8-60-33 opinen, pregunten para que aprendamos todos de hoy sobre inapetencia infantil. Sea lo que sea, lo que cause la inapetencia hace parte del ser papás, del ser mamás, y es que ser mamás es una labor compleja, mírela por donde la mire, disfrútenlo como se lo disfrute, pero es duro, es complicado. ¡Mamá! Esa profesión tan hermosa, así difícil. Es duro, es agotador, aunque hoy vinimos menos cansadas que hace 8 y hace 15 porque no fue festivo. Sí, ya se había acostumbrado al puente, ¿cierto? En cuatro puente de guía, es difícil. Pero ser mamá, una profesión, una condición que no solo le quita el sueño a muchas, sino el apetito también, y no solo a las mamás, a las abuelas, a los hijos sobre todo. Ese es nuestro tema de hoy, la inapetencia. Es que a las mamás se nos quita el hambre porque es que comer frío. Y después de que seas mamá acá hay que acostumbrarse a comer frío. Igual uno compensa porque ¿quién no termina comiéndose los sobrados de los hijos? Todos. Así como inapetencia, inapetencia. Más difícil que hacer dieta con hijos pequeños. ¿Sabes por qué? Soy yo así. Ah, sí. Comerle los hermanos hijos. Encontro, disculpas. Y de tratar de salvar esa inapetencia. Vamos ya con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompaña María Elena Londoño, abuela de Agustín. ¡Punto para los abuelos! Está hoy con su nieto Agustín que tiene 15 meses. 15 meses, sí señor. Este es el quinto niño. El quinto niño. Está bien y todo va muy normal mientras los hijos no coman en la casa. Pero cuando no comen donde los abuelos algo pasa. ¡Cacho! Ahí sí está delicada la cosa. Los abuelos como contemplan. Los abuelos que si no les gusta una cosita ahí mismo van y le sacan la otra para que comer de una cosita. Porque ¿cómo se va a quedar el niño sin comer? Así María Elena, abuela también. Claro. Que coma lo que quiera, lo que le guste. ¿Cómo empezó la historia de inapetencia con este chiquito? Mira, lo que pasa es que Agustín se enfermó mucho, le dio una virosis muy fuerte. Entonces, con la otra abuela, porque entre los dos la cuidamos, decidimos visitar a Ana Cristina, la nutrióloga para... Nuestra experta que estarán seguiendo. Nuestra experta para podernos poner de acuerdo a ver qué era lo que le convenía al niño. Pero entonces él comía muy bien. Él comía normal, como todo niño normal, pero se enfermó y entonces no volvió a querer comer y perdió muchísimo peso. ¿Aún después de aliviado? No, cuando se alivió, empezó a recuperarse. Y ya después de las instrucciones que recibimos de Ana Cristina, pues entonces muy rico, porque uno se relaja también un poquito y aprende a entender que es un proceso, un tema de ensayo y error y de mucha paciencia, obviamente. ¿Cuánto duró esa inapetencia? Pues más o menos un mes casi. ¿No comía? ¿No comía? No comía, era que no comía casi nada. O sea, duras penas líquidos y muy poquito. Y vomitaba muchísimo, con mucha diarrea, pues fue una virosis muy fuerte. ¿Y dijiste que había habido pérdida de peso? Muchísima, muchísima pérdida de peso. Entonces ya después de todos los procesos, empezó él mismo a recuperarse y ganó muchísimo peso, gracias a Dios, en un mes como 500 gramos. Pero María, toca un tema muy importante, es la comunicación que debe haber entre las abuelas. Porque cuando un niño es inapetente, cuando un niño se enferma, entonces una abuela le da una cosita por un lado, la otra abuela le da por otro, la una empieza. No, es que donde la otra abuela me lo están malcriando, me le están dando lo que no debe ser. Es vital esa comunicación y qué tanto importó, qué tan importante fue para la recuperación de Agustín. Eso es consuegra. Sí, una consuegra. La consuegra. Es una maravilla porque hemos tenido una relación excelente, entonces con ella nos ponemos de acuerdo y nos turnamos el cuidado de Agustín y en esa forma hemos llegado a un acuerdo muy bueno. ¿Y qué acuerdan? ¿Las dos le hacen el mismo avioncito? ¿Le dan la comida a la misma hora? No, no, no. ¿Le dan la misma alimentación? No, para nada, ella tiene su estilo y yo tendré el mío, pues obviamente en mi casa se hace la comida que se hace en mi casa y él come de la comida que comen los adultos también y lo mismo en la casa de la abuela. Pero ya estamos un poquito más tranquilas y más relajadas en el sentido de que el niño tiene sus tiempos y sus momentos y hay que tener muchísima paciencia, simplemente es cuestión de aprender a entender qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. ¿Hubo algún truquito de abuela también? Porque la abuela se la sabe en todas, que dele esto, para que vuelva a comer. No, 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 no. No porque eso depende mucho de lo que el niño quiera, entonces es muy difícil que uno entre, dijéramos, ahí a formar parte de ese proceso. Es simplemente paciencia, ensayo y error. Vamos a la línea, ahí está María Elena, mamá de Luisa y Gabriela. María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso. Muy bien, Leo, muchas gracias. La infaltable María Elena. Yo no sé qué hace. Yo creo que tiene rosca ahí con Leo y Leo algún chanchullo para que le entre la llamada. ¿Qué más, María Elena? Nos tiene chuzada la línea María Elena. Hola, hola, ¿cómo están? Mis niñas no me están dejando escuchar. Me hablen un poquito más fuerte, por favor. ¿Qué, cómo le haces para que te entre la llamada? Ay, qué pena, no escucho. Que tienes rosca para que te entre la llamada. Ah, sí, 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 sí. Mucha suerte y muchos deseos de comunicarme con ustedes porque tengo una pregunta muy importante. Con la mayorcita de cinco años, quisiera preguntarle a la nutricionista ahorita cuando entre, saber, porque ella sí come todo, pero yo le doy a ella la sopa y el seco, se come la ensalada y la proteína, pero el arroz no le gusta. Quisiera saber si el arroz como tal le hace falta en la dieta al niño. Y con la pequeña de un año y tres meses, ella come mucho líquido. Quisiera saber, por ejemplo, cuando uno hace esas sopitas de pollo, si eso se alimenta, sabiendo que no se están comiendo el pollo, sino como la sustancia que llamamos nosotros. Si eso en verdad se nutre o qué. Quisiera saber cómo es. María Elena, muchas gracias. Aquí lo anotamos, esas preguntas de las mamás. Pura pregunta de mamá. ¿Cuánto diera yo? ¿Por qué no me gustaba el arroz? ¿Por qué no le gustaba? Porque no me gustaba el arroz, pero así es la vida. Bueno, la ponemos ahí en la lista. Ahorita estará aquí nuestra experta porque seguimos conociendo nuestra historia de la vida real. Eso pensaban las abuelas y la mamá, el papá, se volvió un problema, un asunto familiar. Claro, porque los papás pues obviamente están trabajando y cuando llegan también están muy angustiados por cómo pasó el niño durante todo el día. Qué comió, qué le gustó, qué no quiso hacer. Entonces, pues era un tema de toda la familia, obviamente. ¿Fueron todos a consulta? ¿Fueron las abuelas? No, fuimos las dos abuelas con la niñera. Es que a veces, lo pregunto es porque a veces en estos casos dicen que el que necesita la ayuda es uno, no ellos. Sí, es verdad. Yo pienso que eso también es muy cierto. Uno necesita mucha colaboración porque a pesar de que uno ya tuvo los hijos, se los educó a su manera, pues obviamente los tiempos van cambiando, las ideas van cambiando, las personas cambian y entonces hay que entrar como en sintonía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres comer? No, ahora no. Gracias. ¿De qué se enfermó? ¿Fue una enfermedad gastrointestinal? Una virosis. Una virosis, sí, como bronquioneumonía también. ¿Pero fue respiratoria? Una parte respiratoria y otra parte digestiva. Sí, se mezcló todo, entonces fue muy complicado. Después de esa virosis, el niño recuperó el peso, pero aparte de ese periodo especial, pues que tuvo que ver directamente con su enfermedad, no hay periodos de inapetencia, no se levanta y normalmente hay días en los que realmente no le provoca. Sí, normalmente hay días en los que no le provoca. Por ejemplo, ahora antes de venirnos queríamos darle el almuerzo y no, él no quiso recibir. Entonces también llega el momento en que compensa, entonces hay que tener paciencia con eso. Se desquita. Se desquita, en realidad sí. Pero esos son los tiempos de los bebés. Sí. De pronto uno almuerza poquito, pero come bien. Sí. Y ya queda la mamá y la abuela tranquilos. No, y le encanta el mecato, entonces no hay ningún problema porque alguna cosa se le da. Y va bien de peso y de talla. Y va excelente, muy bien. Ya estamos nivelados. Muy bien. Es que dicen, Leo, yo no sé si a usted le pasa, porque a mí no, por eso digo, dicen que nos da a los adultos días en los que no queremos comer. A mí no me da, no me pasa, yo siempre quiero comer, pero pues dicen que es normal. Y sí, hay gente que comen de todo, pero de todo lo que les gusta. Agustín es caprichosito porque uno muchas veces dice, es que no es que sea inapetente, no es que esté enfermo, sino que es que es canzón. Póngale un helado y verá qué, lo come, pero la sopita sí no. No, 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 es que hay que tener paciencia, ellos tienen sus tiempos y el momento en que tiene deseos de comer, cuando tiene deseos de comer, come y ya. Y simplemente si no quiere comer, no come y hay que esperar a que le den ganas. Y guardarle. Y guardarle, se le guarda o se le vuelve a hacer. Y de ahí el dicho, al que le van a dar, le guardan y se lo calientan. Se lo calientan. Sí, señor. Pues bien, muchas gracias por compartir esta historia causada en este caso particular por una enfermedad. Normalmente cuando pasan por esos periodos de enfermedad, uno dice, bueno, esperemos a que le pase, pero ya cuando pasa y no siguen comiendo, ahí es cuando realmente nos preocupamos. O cuando eso se extiende, pues ya por un mes sin comer, ya uno sí, como mamá, uno dice, bueno, y entonces, qué angustia. Y uno llama, me acuerdo que muy chiquita a mí me pasó con Jacobo, que no quería recibir, estábamos en lactancia exclusiva, pero si yo me iba, nada, ni un tetero. Y yo llamaba y decía, bueno, y entonces, no, tranquila que de hambre no se va a morir. Ah, ok, pero llegaba la noche y el muchachito no había comido nada. Pasaba la noche y el muchachito no comía nada. Y uno, pues sí, de hambre no se va a morir, pero pues algo necesitará, ¿cierto? Uno asume desde la ignorancia y por eso tocamos hoy el tema de la inapetencia infantil. Afortunadamente Agustín ya está muy bien, está comiendo muy bien, cuando él quiere eso sí, cuando le provoca eso sí, lo que le provoca eso sí, pero está comiendo. Nos vamos a ir al corte y ya volvemos para conversar hoy con la experta. Así es, vamos con el dato en paso a paso. Aproximadamente entre el 10, 25% de los niños entre 2 y 5 años son llevados a la consulta de pediatría con la queja de que el niño no come nada y cuando lo hace es con desgano y protesta. En la mayoría de los casos no es sinónimo de enfermedad y la situación revierte fácilmente. Inapetencia hoy en Paso a Paso. Ya regresamos. La fruta. El huevo. Todo. El jugo y la comida, la sopa de frijoles y el arroz y la tajada. Pollo. Me gusta la fruta. Pan con leche. Chocolate con pan y huevo. Las frutas. Ventadito. Me gusta de todo. La manzana. La fruta. Los huevitos. Los huevitos y la fruta. ¿Qué es lo que más te gusta de la lonchera? A uno que ahí siempre le gustaba más la lonchera del compañerito. Mentira, pero yo fui un afortunado con la lonchera. A mí mi mamá me llevaba caliente. Yo era de los pocos a los que le llevaban la lonchera al descanso. Porque vivía muy cerca del colegio. A la hora del descanso llegaba mi mamá con todo caliente y yo era la envidia del sano. Pero no tiene que contar, se le nota. Ah, sí, no, todavía. Sí, no, todavía. Vamos con Lina, que está en la línea. Mamá de Verónica y Juan José. Bienvenida a paso a paso, Lina. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos llames. ¿Qué edad tienen Verónica y Juanjo? Verónica tiene 12 años y Juan José tiene 22 años. Realmente, pues, con Verónica no tuve ningún inconveniente con respecto a la comida. Ha sido todo lo contrario con Juan José. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres compartir? Sí, yo quisiera, bueno, contar. El niño hace unos mesesitos me le dio una gastroenteritis y realmente dejó de comer la ensalada. No, me ha sido imposible, pues, darle la alimentación. Le he inventado de todo, de todo. Pero eso es una lidia, una dificultad para que él pueda comer algo. Y sí quisiera preguntarle al experto o a la experta, uno, ¿qué más necesita aparte de la paciencia? Porque realmente ya no sé qué hacer con Juan José. ¿Y dónde la venden? Y el trabajo es de eso. Así es, Lina. Un interrogante de todas. ¿Dónde compro un poco, cien de paciencia? Esa es la pregunta que nos hemos hecho muchos papás en esta situación. Lo cierto es que hay que tener paciencia y recordar que ni la chancla ni la correa hacen parte del juego de cubiertos a la hora de comer. Porque eso le pasa a muchos también. De sobremesa era una pela y de postre un castigo. Nada más cierto en esta ocasión que la paciencia tiene su límite. Tampoco los podemos dejar en la mesa cuatro horas hasta que coman, no. De eso vamos a hablar ya mismo con la experta, porque además estoy tranquila, muy tranquila, porque el perfil de esta persona que nos acompañó hace mucho y no había vuelto, gracias a Dios volvió, es justo lo que hoy necesitan que nos están viendo. Es una persona supremamente tranquila, pero que tiene todo el conocimiento del mundo. Así que sé que les va a dejar un mensaje de absoluta tranquilidad. Y después de este programa, su vida va a ser otra. Así que, sin más, aquí está el experto. Ana Cristina Gómez, pediatra con maestría en nutrición infantil. Ana Cristina, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo se llama? Gracias por la invitación. Qué bueno volverte a tener. Sí. Uno generalmente acude donde los nutricionistas y demás esperando el regaño. Ah, sí, Ana. Uno siempre sale de donde Ana. Lo miran con un oso de medidor y de metro. Fresque, sí, ¿verdad? Fresque, sí, ¿verdad? ¿Qué come? Pues la verdad es que tengo fama de tranquila, pero yo creo que es que hay que ser tranquilo cuando hay que ser tranquilo y hay que complicarse la vida cuando es necesario complicársela. Pero de tranquila de la buena, ¿no? Porque hay veces uno sale y uno dice, no, pero está en serio tan tranquilo, es que no le importa nada. No, tampoco. No, pero uno sale. Y la inapetencia es un problema frecuente. ¿Qué es la inapetencia? Empecemos por ahí. Entonces, inapetencia es no tener un buen apetito, ¿cierto? Y ahí entramos en la subjetividad del tema apetito. Pero no tener un buen apetito siempre o si yo me levanto un día y no quise comer, en este caso, ¿los bebés ya tienen inapetencia o cuándo se define como inapetencia? No, no hay un término exacto para definir. Ni un tiempo. No hay un tiempo exacto en lo médicamente hablando. Ni que sea una conducta. Son los problemas derivados del apetito que generan consecuencias, ¿cierto? Porque sin consecuencia no hay problema. Pero por eso muchas veces cuando entramos a la consulta a mis pacientes y hablamos de inapetencia, hay dos grandes consecuencias. Yo digo que las consecuencias nutricionales, funcionales, orgánicas y las consecuencias sociales que muchas veces estamos menospreciando. Entonces, ahí cabe un montón de niños que aparentemente no comen bien, que crecen, viven, juegan, aprenden o se enferman, entonces médicamente están bien. Y uno asume que están comiendo bien. No comen, pero engordan. Independientemente de si son delgados o no ganan peso, entonces un flaco que gana peso no preocupa. Pero entra el otro cajón de niños, que es el mismo niño que crece, juega, pero cuando uno va a hablar de comida en la casa es un caos, viven maluco, la hora de comer es un problema y no deja de ser un problema por no tener una consecuencia nutricional. Tenemos que recordar que comer es un acto principalmente social por encima de todo. No comemos como por tomar una medicina, con dosis, cantidad, horario. Comer es un acto social. Entonces, un niño que tiene problemas, bien sea porque son problemas de él o problemas de los demás, al momento de percibir lo que debe comer, no deja de ser un problema. Y hay que abordarlo de esta manera y hay que intervenirlo. ¿A qué edad empiezan a aparecer esos problemas de inapetencia? Digamos que cuando el niño está en periodo de lactancia, pues la mamá queda tranquila porque cada que cree que tiene hambre o sus horarios, lo pega y listo. Lleve lo suyo. Yo creo que es un problema que cada vez vemos desde edades más tempranos por imposiciones de nosotros. Un niño que se pegaba al seno, la mamá no tenía ni idea de cuánto tomaba, pero veía al niño para ver cómo quedó. Cierto, y desde que ya existen las fórmulas y todo esto, ya existe el que hay que tomarse tres onzas, cuatro onzas, es que si no son tantas no queda bien. Y vemos inclusive mamás que lactan y se sacan la leche para quedar tranquilos de cuánta leche reciben sus hijos, como si no fuera suficiente ver al niño y ver cómo está creciendo para saber cuánto está comiendo. Cierto. Pues o más que cuánto, que está comiendo lo que necesita. Sí, que está comiendo lo que necesita. O sea, eso no es algo que se dé como un medicamento por horario, cantidad y para un niño una onza es mucho, para otro es muy poquito y listo. Entonces es un problema que estamos viendo más a temprana edad por esas expectativas de consumo, pero tradicionalmente lo que era llamado la inapetencia fisiológica era algo característico del primer año, entre el primero y segundo año, cuando el niño baja un poquito su velocidad de crecimiento, un niño en el primer año de vida gana 25 centímetros, o sea, nunca más en la vida volverá a ganar tanta talla y tiene unos requerimientos importantes de cuenta de lo que crece. Uno tiene un requerimiento de energía que hace parte de lo que uno necesita para vivir y para crecer. Entonces ahí está lo del crecimiento. Y además se da que como baja el requerimiento por crecimiento, pues también cambia los intereses. Yo ya no vivo para comer y dormir, vivo para hacer muchas otras cosas. Entonces es una etapa que se dificulta un poquito por esto. Si no hablamos además de las enfermedades que se empiezan a presentar muchas veces con la escolarización, y entonces cuando uno se enferma pues también come diferente y empiezan a caer un montón de problemas. Por ahí dicen que uno no es que crezca poquito porque come poquito a esa edad, sino que es que tiene que comer más poquito porque crece más poquito. Exactamente. A veces, por lo general, el problema de inapetencia, decía yo, es de los papás. Creemos que se tienen que comer el mismo plato, nos servimos igual que ellos, y pretendemos que se coman hasta el último grano de arroz, y podemos resolverlo de que si no come el arroz, entonces no creemos que se comió, así haya otro montón de alimentos en la mesa, si no se come el arroz no queda bien. En revistas médicas, científicas, eso está muy claro, no es a veces, es casi siempre. Y la mayoría de los niños que tienen un problema de apetito, obedecen a niños con problema en la percepción de los padres con respecto al apetito. Es que tiene que comer menos que usted, pero lo que no tenemos en cuenta, tiene que comer menos que lo que usted debe comer, no de lo que come. Que además es otra variable, uno de cada dos adultos en Colombia tiene exceso de peso, o sea, lo que quiere decir que la mayoría de los adultos comen más de lo que deben comer, entonces si uno quiere que el niño coma menos de lo que uno come y no de lo que uno debe comer, se enfrenta a una situación bien compleja. Y yo creo, podríamos decir que el 100% se sirve el doble de lo que debería comer. Realmente los requerimientos, no, siempre estamos por encima. Entonces, eso sí está en la literatura científica, sí está muy claro, pero la mayoría de los niños en los que se consulta por inapetencia, el problema es de percepción de los adultos de cuánto deben comer. En la línea está Carolina, mamá de José, Josué, Josué y Emanuel. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Leo, muchas gracias. Qué rico escucharlos, este programa de hoy está excelente. Qué bueno, qué bueno que te haya llegado justo hoy. ¿Cuál es tu inquietud o qué nos quieres compartir sobre la inapetencia? Mira, Emanuel, mi niño mayor de 6 años, no me come demasiado bien, pero carne, pollo, pescado, no lo puede ni ver, no lo puede ni ver, porque no le gusta absolutamente. Y Josué, que tiene un añito y medio, toma demasiado líquido y le gusta hacer el arroz. Ni las sopas, yo estudié gastronomía al intento con una sopa de manzana con zanahoria, de una cosita, de la otra, y no he podido con Josué, está demasiado inapetente. Y viene así desde que me le realizaron una resonancia magnética. Pues digo yo, le colocaron un medio de contraste, y desde ahí mi bebé empezó como demasiado inapetente. No sé, ¿a qué se debe o qué le puedo hacer? Ya que la experta me recomiende algo, una vitamina, no sé. Carolina, muchas gracias. Gracias, la experto. Bueno, no, yo les voy a contar como de manera anecdótica que cuando yo tuve hijos, yo tengo dos hijos, Emilia y Lorenzo, 5 años y 2 años, fue muy bonito, me encontraba con que yo tengo un pediatra que lleva 40 años haciendo consulta, y me había introducido a Elin Sater, Elin Sater, que es una nutricionista terapeuta de familia que ha creado un modelo muy bonito de alimentación en niños. Y tuve la fortuna de haber aplicado el modelo de Elin Sater en mis hijos y de enseñárselo a mis pacientes. Entonces ahora lo hablo como por experiencia, porque son el resultado de lo que ha pasado, y porque he estudiado y lo veo todo el día en el consultorio. Y realmente el modelo de Elin Sater dice lo siguiente. ¡Paren bolas! ¡Tomen nota! Interiorícelo. E-L-L-Y-N-S-A-T-T-E-R. Ella tiene un instituto muy bonito al cual visité hace poco en Madison. Y ella empezó a notar en su consulta, como nutricionista, porque ella era una nutricionista, que nos pasábamos como tratando de que algunos niños comieran más y algunos comieran menos, y de hecho la historia surgió a partir de unos gemelos, que la mamá estaba en su consulta, y un gemelo era pesadito y comeló, y otro era delgadito y no comía, y se quejó toda la cita y Elin le dijo finalmente, es que yo creo que lo que no hemos podido entender es que usted no tiene que hacer nada para que un hijo coma menos y otro coma más. Se trata de aceptar cómo son los niños, siempre y cuando haya una tendencia normal, no haya nada, estamos hablando de niños sanos, ¿cierto? Y a partir de eso desarrolló un modelo muy hermoso, que se llama el modelo de división de las responsabilidades en la alimentación. Básicamente Elin Sater describe unas tareas que son para los adultos y otras tareas que son para el niño. ¿De quién hablamos cuando hablamos de un adulto? Hablamos del abuelito, la abuelita, la guardería, el papá, la mamá, la empleada, la niñera, cualquier cuidador. Y hablo de cuidadores en términos generales porque creo que estamos perdiendo mucho ese contexto en guarderías, en colegios, donde también hay que tener algo en el momento de la alimentación, pues algo de formación. Entonces Elin Sater dice, el adulto se encarga de qué come el niño. Ojo pues, lo que le toca al adulto. ¿Qué? Lo que usted le da. ¿Cómo lo come? Sí, fritos. El adulto decide si es. Cocina o si ordenada. El ha de dar comida. Tenemos niños de dos o tres años, cuatro o cinco. El que los papás se sientan a darle la comida a un niño. Cuando hablamos que ya más o menos desde el octavo o décimo mes el niño debería estar sentado en la mesa comiendo. ¿Cierto? ¿Qué, cómo, cuándo? Establecer unos horarios. ¿Y dónde? La mesa del comedor inclusive se habla de las entrecomidas sentadito. El lugar. Sí. Escoge dónde. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Y el niño decide qué se come de ese plato, si come o no y cuánto. Y una vez esta dinámica se respeta, salvo en ocasiones especiales de enfermedad o situaciones muy puntuales, si esto se respeta, los niños se demuestra que a largo plazo son niños que tienen algo que se llama la competencia alimentaria. Y si usted es más competente a la hora de comer para el resto de su vida, es una persona más saludable, con mejor peso, con menos problemas de colesterol, mejor. Entonces es muy importante. ¿Qué le toca al niño? Si come o no y cuánto y qué come del plato. O sea, usted le puede servir arroz, papa. ¿Qué se come? ¿Cuánto se come? Y que escoge de ahí. Porque es que el niño puede escoger el arroz y no escoger la carne un día y puede escoger. Siempre y cuando sabe lo que está en el plato. Ok, ¿y si no escoge nada? No, no escoge nada. No escoge nada, no pasa nada. No escoge nada, pero entonces se tienen que manejar esas condiciones, listo. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Yo no voy a haber comido en el momento de comer sin amenaza, sin regaños ni nada. Voy a pegar comida dentro de una hora y entre una hora me van a decir, pues pasó la hora de la comida, espérate hasta el algo. Pero sin mayor problema. Y en el algo se le pone lo que es el algo y no hay mayor problema. Pero en términos generales debe ser así y ella rescata dos cosas. Tiempos alimentarios regulares, estructurados, ¿cierto? Bien pensados. O sea, al desayuno siempre a la hora. Dice que no tenemos que ser bien esclavos de la comida, pero sí pensar en unos menús, anticiparlo, no sentarme, ay, ¿qué vamos a comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué hago? ¿Con qué resuelvo? ¿Qué es lo que hay muchas mamás también? La comida a la carta y lo que más ella ha promovido es tiempos alimentarios en familia. Bien. Tenemos que evitar que los niños coman solos. El niño desayuna solo para que coma solo y después comemos todos. El niño come antes porque entonces comemos después. Entonces yo me paso viendo un montón de niños que no comen, no desayunan y cuando uno va a preguntar, nadie desayuna en la casa. ¿Qué voy a querer yo desayunar si nadie desayuna en la casa? Y muchas veces los afanes en los que nos hemos metido en la vida, que ahora todo es de afán. Tiene que comer rápido para llevarlo al colegio, tiene que comer rápido para llevarlo a la clase, tiene que comer rápido para llevarlo al entrenamiento y eso también afecta. Entonces se le apuesta a eso. Tiempos alimentarios en familia, tanto para inapetencia como para prevención de la obesidad. Las guías de prevención de sobrepeso en niños hablan de que comer en familia previene los excesos de peso en niños. Genial. En la línea está Vanessa, tía de abril. Vanessa, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola Vanessa, ¿te escuchamos? Hola, ¿cómo estás? Vanessa, bájale porfa el volumen al televisor para que nos escuchemos en tiempo real. Listo, ya. Ahora sí. Se me olvidó decir que también tía de Josué, que es el hermanito de abril, él tiene dos años y come súper bien, come todo lo que le den, come todo el día, pero abril, desde que dejó el seno, es súper difícil que reciba sopa, que reciba cualquier cosa, o sea, la cola, o sea, come muy poquito en el día y fuera de eso está por debajo del peso normal. ¿No quiere abrir la boca? No, llora demasiado, es muy difícil que reciba cualquier cosa. Muy bien, ¿desde qué dejó el seno? No, hay situaciones coyunturales, recuerden que comer es un acto social y como acto social es el reflejo de muchas situaciones emocionales, la gente se estreza y come más, la gente se estreza y deja de comer, habría que ver cuándo fue el destete, qué duelo está haciendo al respecto porque los niños también tienen duelos de situaciones particulares, pasan muchas veces lo contrario, los niños que se dejan de alimentar empiezan a comer mucho más porque el seno llena un importante número de requerimientos del niño, ¿cierto? Nutricionales y emocionales, entonces la ansiedad. Cierto, entonces ahí habría que ver y tratar de pensar mucho en el seco, yo creo que es que nos están encantando los migados, las coladas y las sopas, pero el seco es muy importante, yo creo que nos gusta mucho más que por nutritivos, es porque son fáciles de dar y yo digo que de embutir. Una sopa se entretiene un niño y se da, en cambio un seco el niño lo coge, se riega, yo no sé cuánto comió, cuánto no, pero es que no hay que saber, es como con el seno antes, el niño era el que decidía cuánto tomar de seno. Y está bien si se comió tres granos de arroz. Sí, por ahí decía Carlos González que prefiere el niño que se come un grano de arroz llevado a la mano por él mismo que un plato de sopa entero, entonces... A punta de vioncito. Sí, eso es lo que hay que tener en cuenta, comer es un acto de familia, el niño se debe sentar en la mesa alrededor del octavo a décimo mes, que creo que ahí estamos fallando mucho porque estamos haciendo que el niño esté aparte, comiendo comida distinta. Nos vamos para un restaurante bien rico y el niño con una sopa, la misma de todos los días. Señor, me calienta esta sopita. Y ve la comida de uno y no se la podemos dar, pero ¿por qué no le podemos dar lo que comemos? Eso es otra cosa, lo que se muñeca es cargando la sopita para toda parte, la coquita de nada. Y psicológicamente el niño a esa edad está en la edad en que se interesa por lo que uno hace, cuando ya nosotros somos los que queremos que coma lo que nosotros comemos, perdió el interés y ya está en la etapa de decirlo. Con el tema de la sopa y el seco, hay muchas inquietudes, ya han empezado a llegar, vamos a tratar de resolverlas, pero con el tema de la sopa, las mamás creen que en serio si no come sopa, el niño no está bien alimentado. La sopa, uno va a hacer una entrevista muy individual y en estos días me tocó una familia muy particular que toda la familia come sopa y a la sopa le echa el seco. Ni mal haría yo decirle a la familia que deje de comer así, ¿cierto? Por eso hay que ver las particularidades. O sea, comen el seco mojado. Sí, pero así son todos, ¿cierto? Pero hay familias donde nadie más toma sopa y hay que hacerla para el niño. No, es que si no hay sopa para nadie, no hay para nadie y no hay que salgar ni correr a hacer una sopa. Yo digo que una sopa es un seco con agua. Pero el niño no está mal nutrido sin tomar la sopa. No lo digo en el más sentido de la palabra, pero si el seco tiene harina, proteína y verdura, ahí están las cosas que tiene la sopa, que sea más fáciles de dar en la sopa. Me pregunto lo de la facilidad porque llega un momento en que generalmente se cansaron de la sopa y entonces las mamás están muy contentas porque la verdura es en la sopa, pero no conocen un brócoli, no conocen una zanahoria, todo es licuado. Y ahora caso contrario, se toman la sopa, decía ahorita creo que Marilena, si se come la sustancia del pollo, pero no se come el pollo. No, lo que pasa es que es muy distinto comer sustancia a comer pollo, ¿cierto? Y es muy distinto si el pollo entero está licuado, si la presa está licuada ahí, pues uno diría que nutricionalmente ahí está el pollo, pero la cantidad, ese tema con respecto a las proteínas que ahí estuvo en varias preguntas, resulta que es que masticar carne es difícil. La deficiencia masticatoria de un niño es el 30% del adulto, o sea que un pedacito de carne así es un pedazote de carne así para un niño, ¿cierto? Y el requerimiento a su vez no es tan alto. Un niño hasta los dos años con una cucharada sopera de carne tiene. Entonces muchas veces el problema de nosotros es de la idea de la carne, la carne, la carne, y estimar que coman carnes en porciones muy grandes, se cansan y cuando ya se van a comer la harinita que ayuda un poquito con la energía, pues ya, porque la carne se pone de primera. Cómase aunque sea la carne, lo embalamos, lo encartamos. Entonces se comen el pescado con mayor facilidad, algunas proteínas, los granos, pero la cantidad de carne no debe ser mucha, ¿cierto? Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora lo hemos hablado en niños sanos, de un peso bien, de una talla bien, pero venía ahora la pregunta, ¿está perdiendo peso o ha perdido peso o no está bien el talla? Ahí me dicen fue que está baja de peso, yo para saber si alguien tiene un problema con el peso, más que saber si está baja de peso es saber cómo gana o no. Yo toda la vida he sido muy flaca y no tuve ningún problema por ser flaca. Hay niños flacos que son flacos y ganan peso y eso está bien. O sea que más que ver el peso si está por debajo o no de la curva, es cómo se comporta ese peso y cómo es la ganancia de peso. Eso es muy importante. Ahora, cuando uno empieza a evidenciar problemas de pérdida de peso, que es lo que algunos llaman la falla de medro, o sea los niños que no medran, no crecen y caen algunos carriles, aún así el 95% de los niños no tiene nada. O sea, no es grave. No tienen una enfermedad importante. 95%, es muy alto. Entonces sí es verdad que de hambre no iba a morir. O sea, eso dicen las guías de falla de medro, que es muy importante, hemos estado revisando con las alumnas porque eso se volvió también otro problema. Pero que sí recomiendan hablar mucho con los papás, hablar mucho de aspectos funcionales y prácticos de la alimentación, no es salir con una lista de 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, porque eso a veces el problema lo vuelve mayor. Si la mamá está preocupada sin medidas, imagínese si entra hasta variable, cosas prácticas como lo que le está faltando es harinita y se está comiendo mucha carne, vive tomando todo el día leche y no le queda espacio para la comida, eso que dicen que le gustan mucho los líquidos. Entonces muchas veces no comen. Se va a llenar con el jugo. Se embucha. Entonces ese es el aspecto. Pero un 5% tienen algún problema y el problema se debería detectar con un buen interrogatorio y examen físico, ¿cierto? La mayoría de las situaciones se resuelven con intervenir en aspectos prácticos de la alimentación y aspectos de la vida familiar y de lo cotidiano en la casa. Estamos en Paso a Paso hablando de inapetencia y en la línea tenemos a Isabel, mamá de Neric. Pero no me está nada de no. Isabel, ¿cómo estás? Hola, Isabel. Hola, buenas. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar al propósito de nuestro tema, Isabel? Ay, en real, lo que pasa es que mi niño tiene dos años y medio. ¿Y tu voz? Isabel. Sí, hola. Dale, te escuchamos. Entonces mi niño tiene dos años y medio. Lo lleva el doctor para que me lo ingresara en Crecimiento y Desarrollo. Me dijo el doctor que estaba 16. Entonces cuando tuvo Crecimiento y Desarrollo, la nutricionista dijo que estaba bajo de peso y me demandó Cortini. Me demandó Cortini. Entonces le estoy dando ese complemento. Que a mi hijo se usó la vitamina, sino era como para que engordara tres veces al día. Yo le estoy dando y resulta que ahorita, desde que le estoy dando eso, dejó de comer. No quiere. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Con el medicamento. Se llenó con el suplemento. Se llenó con el suplemento. El cuerpo humano es supremamente sabio. Es decir, el problema es un problema de percepción y el niño se tiene que comer 100 calorías al día. Un ejemplo, yo no estoy hablando de términos reales. Y decimos, listo, entonces démosle con un suplemento por lo menos 50. No es que se vaya a comer 100 más 50, es que se come 50 y se come con la comida 50 y deja de comer. O sea, nosotros tenemos una homeóstasis, una regulación completamente hermosa. Y de ahí donde unos un día comen mucho, que es el apertito ondulante. Hay niños que no desayunan, pero al almuerzo comen un montón a la comida, pero tienen un equilibrio a lo largo del día de lo que necesitan. Entonces, ahí es que entrar a ver cuál es la situación. Yo realmente suplementos alimentarios muy poca vez uso, muy poca vez uso. Y tengo que decirles que generalmente, si los he usado, son en pacientes con causas secundarias, altos requerimientos debidos a una enfermedad, como fibrosis quística, o niños con parálisis cerebral, pero es muy poco lo que se necesita. Yo voy a hacer una pregunta de papá, porque es que a uno le decían, cuando los niños están pequeñitos, si el niño es muy cansón, déle ritalina. Y si no come, déle apetigenes, eso es lo que decían. Y entonces estoy dando una cuña ahí, ¿qué hace el apetigenes? ¿El apetigenes qué es? ¿Es un complejo B? No, 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 lo que pasaba con esos... Eso no es para ponerlo a comer más. Esos son medicamentos que se llaman orexígenos. ¿Cierto? Que de hecho hace poco unos estudiantes de la Universidad de Antioquic hicieron como una revisión sistemática de medicamentos y de tratamientos para la inapetencia y no encontraron nada basado en la evidencia que sustentara su uso. La conclusión es que hay que hacer más investigaciones. Pero son antihistamínicos que como efecto adverso pueden aumentar el apetito. Pero hay estudios que dicen que de pronto lo que logran es una ganancia de peso porque inducen una sedación. Cuando a un niño le dan hidroxicina, le dan algún medicamento de esos que bajan, pues se se dan un poco, pues se mueven menos y podrían ganar peso de esta manera. Pero en este momento no hay recomendación basada en la evidencia para utilizar orexígenos o drogas para el apetito. Realmente... Ana, decía la mamá ahorita que su hijo está bajo de peso, pero según cuentas el 95% de los niños que están bajos de peso pues no pasa nada. 95% de los niños que pasan un carril en el peso. Ok. No estamos hablando de los bajos de peso. ¿Y cuándo realmente un niño se considera bajo de peso? No, eso tendría que hacer. Pues lo que pasa es que yo creo que le relegamos a la pesa y creo que es parte del problema del apetito. Le relegamos a la pesa el diagnóstico nutricional. Un niño se pesa, se mide y ya le decimos si tiene problemas nutricionales o no. Y realmente el doctor Noé Solomón hace mucho tiempo hablaba de los indicadores funcionales del estado nutricional. O sea, la pesa no puede ser la reina del sitio. Llama ese consultorio, control de crecimiento y desarrollo y otros indicadores como el comportamiento del niño, el desarrollo neurológico e intelectual, como la resistencia a infecciones, como la velocidad de ganancia de peso y velocidad de ganancia de talla. Entonces por eso habría que ver más que un solo punto, habría que hacer un seguimiento muy claro de los datos en el tiempo para ver cómo se están comportando. Puede que un niño sí tenga bajo peso, pero gana peso y no pasa nada. Perfecto. Lo cierto es que el sueño de todo papá es tener un hijo que coma bien, pero hay niños a los que así tengan mucho sueño, muchas ganas de dormir, la comida no les quita el sueño, como este. Mariana, María Paz y Cristófer, hermosos, lindos, cachetones en nuestro mamarazzi de paso a paso. Tengo varias preguntas en redes, nos queda poco tiempo, pero antes de tratar de evacuarlas, porque creo que la mayoría se han resuelto, en medio de todo, entonces la inapetencia existe o no existe. Claro que existe. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, o sea, tiene que ser muy acompañado por algo más, como para catalogarlo de inapetente. El niño que no, inapetente por percepción, pero que está ganando peso, que está ganando talla, que aprende que juega lo que no me cansa de decir, no es un problema, pero hay niños inapetentes que dejan de ganar peso. Y déjenme decirles que últimamente he visto más inapetentes como consecuencia de lo que estamos haciendo, claro, porque empieza la presión porque no come, la insistidera, la rogadera, y los niños responden de maneras muy distintas a las mismas situaciones. Yo puede que le regue a uno, lo force y come, pero yo puede que le regue a otro, empiezan a retener la comida en la boca, a vomitar incluso, como una manera de decir, usted va para adentro, yo voy para afuera, a postergarse los tiempos alimentarios. Hay mamás que dicen que se pasan dos a tres horas en una mesa con el niño. Tenemos mamás dando comida a niños de cinco años, como si fueran unos bebés, y finalmente son niños que llegan a la entrada al colegio y quién les va a dar la comida y qué va a pasar y empiezan a perder. Hay algo ahí. O sea que sí existe, pero es un tema que debe ser visto con mucho cuidado, ¿cierto? Hay que mirar todo lo que hay alrededor y cuando existe, lamentablemente, el tratamiento es más de lo mismo, a no ser que obedezca a una causa orgánica, ¿cierto? Si hay una causa orgánica, como una infección se trata. Voy a preguntar, también la inapetencia puede ser la consecuencia o la causa de algo. Sí. Entonces, cuando son estas inapetencias que son consecuencia de habernos metido tan insistentemente a persistir que un niño coma, lamentablemente, la mayoría de las meses y el pilar del tratamiento es psicológico. Bueno, dice una, el problema con mi bebé es que a la hora del almuerzo la sopa no se la come. Por favor, mi bebé tiene 16 meses. Que coma seco. Que coma seco. Y si no come ni sopa ni seco, comerá la comida, según lo que hemos hablado. Yo lo he visto que, hay como una idea y en el consultorio pasa bastante, miren que hay una chef hablando. Entonces, la gente cree que el problema de inapetencia es un problema de hacer comida bonita, decorada, de... Yo conozco chefs a los que los hijos no les comen. Y entonces, en el consultorio me preguntan, dígame recetas para el niño como si fuera una lista de receticas y yo les digo, listo, anote, ajiaco, sancocho, mondongo, lenteja. Esa es la percepción de que tiene que haber un menú infantil todo el día, toda hora para que los niños coman con payasitos, con... No, es comida normal y yo creo que estamos retardando mucho el momento en el que los niños llegan a comer la comida de la casa. Mi hijo tiene un año y aún no quiere empezar con la alimentación complementaria, continúa con leche materna. Los niños con lactancia materna pueden demorarse un poco más en comer lo que se esperan que se comen otros niños que no están con lactancia a la misma edad. Es característico. De hecho, las guías de alimentación complementaria en el niño lactado son un poco más pausadas que en el niño lactado. ¿Y cuál es el límite? Ya tiene un año. No, lo que pasa es que hay que ver cómo está la ganancia de peso y tasa. Si está bien, si está bien, es que está comiendo lo que necesita. Puede que no coman la misma cantidad. He tenido hijas de amigas que lactan y apenas los destetan arrancan a comer y no significa que haya que destetarlos para que coman más. Lo que quiere decir es que la lactancia materna llena requerimientos y no necesitan tanto. ¿Es normal que una niña de seis años coma muy lento y que en algunas ocasiones toque forzarla a comer? No, no es normal. Nunca es normal tener que forzar un niño y el problema de forzar no es un problema del niño, es un problema de uno. ¿Y el de comer tiempo? Tiene que ver con las expectativas de uno. Pues claro, si es una niña que le tiene pereza a la comida, pues ¿qué va a hacer? ¿Comer lento? O si esperamos que se coma todo pero ya no quiere comérselo, empiezan a retener. A propósito, el tiempo debe ser, yo le dije, 30 minutos, que no debe durar más de 30 minutos la comida. ¿Es eso cierto? En términos generales es comer en familia, sentarse y... Y está pasando con los colegios, por ejemplo, entonces no los dejan salir al recreo hasta que no coman. Entonces ya son niños que no solo odian comer sino ir al colegio. Si yo no puedo jugar en un recreo... Es verdad. No, el tiempo prudente, más o menos media hora acompañados de todo pero sin amenazarlo, si no comes en esos 30 minutos... Esta me gusta porque va a aclarar muchas dudas, aunque ya lo hablamos. 10 meses, no recibe desayuno, solo come fruta y no quiere nada más. Desde que empezó la alimentación complementaria se ha quedado en peso, todavía está con lactancia materna. Muchas gracias. Pues si se ha quedado en peso hay un problema pero hay que ver qué es quedarse en peso. Hay que aclararlo muy bien. Y si come fruta está perfecto. Qué buen desayuno. Había que ver con el niño chiquito y tuvimos un pájaro. Habría que ver ahí qué es quedarse en peso porque también con relativa frecuencia me dicen que los niños se han quedado en pesos, me llegan de centros remitidos por pobre ganancia de peso pero cuando uno va a hacer una culpa de ganancia de peso no es mala. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Recuerden que la normalidad no es un punto, es un rango y todo el mundo le está apuntando a un punto. Sí. Otra bonita. Una bebé de un año que come sin licuar y a la hora de cambiar por arroz u otra comida sólida imposible. ¿Qué debo hacer? Tomo así. Debe ser que come todo licuado, me imagino y a la hora de cambiarla por arroz que es un problema frecuente. No, hay que seguirle dando lo sólido y que sea lo más importante sin importar cuánto come porque si cada que no come pues le damos lo licuado pues no va a comer lo que no está licuado. Ese es un problema súper frecuente. Y última, cinco años no quiere consumir frutas, se le insiste, se le da ejemplo pero no quiere. Tiempo, persistencia y persistencia y yo pienso que es que es eso, se nos volvió a comer como si fuera un medicamento. ¿Qué hacemos si no las quiere? A las mamás les digo con mucha frecuencia ¿qué hacemos? ¿Le pasamos una sonda, le pasamos las frutas? Y no insistir demasiado, yo creo que a veces en lo que nos insiste mucho persistimos con la idea de no hacerlo. Yo no me como la fruta porque ya soy la que no come fruta. Ok, se quedaron algunas preguntas, unas de ellas hablando pues con un diagnóstico enorme que no podía mencionar acá con los niños quedados un poco en peso. La doctora tiene una consulta que ofrece aquí a dos cuadritos en el Hospital Santana. ¿Cierto? Sí, yo hago consulta particular obviamente pero hago una consulta universitaria en el Hospital Infantil Santana y allá estamos recibiendo muchos niños con esas patologías de problemas del apetito. Yo no tengo el teléfono pero yo creo que es sencillo buscar Hospital Infantil Santana consulta la doctora Ana Cristina Gómez. Ana Cristina Gómez. Hospital Santana para que la atienda Ana. Ella es pediatra con maestría en nutrición y ahí está con las puertas abiertas para que si ustedes quieren quedar un poco más tranquilos pues vayan. Nos estaba diciendo ella a manera de charla muy cierto los pediatras comemos de que los niños no coman. Entonces es un dicho popular allá está ella para atenderlos y solucionar todas las dudas. Ana, yo creo que un parte de tranquilidad el problema casi siempre es nuestro. Sí, afortunadamente o desafortunadamente porque hay niños que realmente sufren con esta situación enormemente. Muy bien. Muchas gracias por alimentarnos con este programa de hoy. Mañana tendremos otro programa para niños inteligentes. Naturalmente inteligentes. Naturalmente inteligentes. Una de las ¿qué? Ocho inteligencias ya de las que existen. Ocho inteligencias múltiples según la teoría de Howard Garner. Así que se dice. Gracias. Pero aquí hablaremos mañana de la inteligencia naturalista. Eso, cómo se detecta, cómo potenciarla, quiénes la tienen, para qué les sirve, cuál será su proyección a futuro en esta época en la que hay que cuidar este planeta. Mañana nos vemos. Chao. Chao, chao. Nos vamos. Me dio como apetito. Ajá, tan raro. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video.